Hey, que onda? Bienvenidos una vez más aquí a Información Geek Y en esta ocasión vengo a darles la información que tenemos y debes de saber si es que te llama la atención suscribirte a la plataforma de Lionsgate Plus Que en teoría no es nueva, solo que ha cambiado el nombre ya que anteriormente se le conocía como Starsplay Pero como generaba confusión con la plataforma de Star Plus es por eso que se decidió cambiar de nombre Y ahora será Lionsgate Plus y con lo que vamos a comenzar vendría siendo el costo mensual Y para adquirir el servicio de esta plataforma es de $89 pesos, un precio similar a HBO Max e incluso a Prime Video anda rondando en ese precio Pero pues aquí la ventaja que tendrás al registrarte por primera vez es que vas a obtener un mes de prueba gratis Así es, comúnmente en otros servicios solo son 7 días Creo que eso ya es una gran ventaja para que así te des el tiempo para analizar con calma si realmente vale la pena ver el contenido de esta plataforma o no Una desventaja y es de que si ya te habías registrado anteriormente en Starsplay Es que la prueba de un mes gratis no te va a funcionar, pues para que lo tomen en consideración Y muchos por ahí van a pensar o creer y decir que qué difícil es volver a crearse una cuenta de Gmail Pero lo que hay que tomar en cuenta es de que a la hora de que te registres te va a pedir tu tarjeta de banco Por lo que esa se queda registrada en la base de datos de Lionsgate Y así se harán cuenta de que ya te habías registrado anteriormente También una de las promociones que tiene es que si te suscribes tienes la opción de pagar 229 pesos por 6 meses Que ya haciendo cuentas vendrían siendo 38 pesos al mes Creo que 38 pesos pagar por este servicio está decente Ya sobre los dispositivos que incluye el servicio de esta plataforma vendrían siendo teléfonos móviles, computadoras, tabletas, pantallas de televisión Y tendrás la oportunidad de estar en 4 dispositivos a la vez Obviamente sí, de manera simultánea Y ya si te es complicado pues instalar la aplicación en tu televisión o en algún dispositivo Podrás encontrar el canal de Lionsgate Plus dentro de Prime Video De igual manera serán los mismos precios, el mismo catálogo y también podrías tener la versión prueba gratuita La plataforma también estará disponible en estos servicios como Roku, Apple TV, Easy, DirecTV Go y Total Play Y ya checando su contenido, su catálogo Entre las películas que podrías ver está la saga de Halloween, algunas películas También Crepúsculo, la primera y la segunda de Buenos Vecinos, algunas de El Juego del Miedo También está la saga completa de Los Juegos del Hambre, las de Divergente, así como también de Acción Y aquí otra gran ventaja que viene ofreciendo esta plataforma Y es de que puedes ver qué es lo que hay dentro de su catálogo sin necesidad de registrarte ni de iniciar sesión Y ya checando todo su contenido, de verdad que es un buen Y son películas que ya no podrás ver en Netflix Que ya no están tampoco disponibles en HBO Max o incluso en Star Plus Aunque por ahí habrá una que otra que sí puedas ver repetida en otra plataforma por temas de licencias Sobre en el apartado de las series, considero que sí está un poco limitado Aunque sí encontrarás algunas series pues completamente exclusivas por parte de Lionsgate Respecto con el interfaz, está muy bien Tiene su identidad, la verdad es que está muy fácil de navegar Y el tamaño de las portadas, de las imágenes de las series como películas está muy bien Ya en mi opinión, creo que vale mucho la pena utilizar el mes de prueba y aprovecharlo al máximo Lo bueno es que te dan 30 días En mi opinión se agradece que te den tanto tiempo pues para poder verificar todo el contenido pues con calma Ustedes qué opinan de esta plataforma, ya están suscritos Tú de verdad las recomiendas, qué es lo que le cambiarías o añadirías Y si quieren ver un video haciendo recorrido por todo el catálogo Háganmelo saber aquí en los comentarios Y también deja todo lo que pienses sobre esta plataforma Para que los demás estemos enterados y así podamos debatir Si te gustó el video, compártelo con tus amigos Suscríbete al canal para más videos Activándote también la campana de las notificaciones Y seguirme en mis redes sociales Me pueden encontrar como El Mundo de Jera Tanto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok Y ya lo estaré viendo en la siguiente en un nuevo video Adiós